Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Señor Presidente, bueno, en el mismo sentido, la cuestión de privilegio es contra la diputada Elisa Carrió por las aseveraciones que recién mencionaba la diputada preopinante y enfocado en su persona particularmente, en los valores éticos y morales que se tienen que tener como cuando tiene la responsabilidad uno de representar al pueblo y encima de ese tipo de agravios a los valores, hacerlo de una forma especulativa y quiero decir que no me resulta cómodo hablar después de haberla escuchado a mi compañera y amiga, a la diputada preopinante, pretender agregar algunas cosas más. Porque en este ámbito nos conocemos todos, tenemos opinión todos con respecto al comportamiento personal de la diputada, como cada uno tendrá y evaluará el comportamiento personal de cada uno de nosotros. Pero lo que uno no puede aislar, y por eso me incomoda tener que decir que la estrategia, el vale todo, la estrategia de tratar de conseguir un voto a través de desagravios, no es un hecho nuevo, fue mencionado recién. Yo me acuerdo que la diputada Carrió toma una de las cosas más sensibles y más repudiables que la sociedad tiene y presta atención cuando se habla del narcotráfico. Frase que usa mucho para agraviar. Yo no me olvido que en su momento lo agravió al ex presidente Dualde y por supuesto después le tuvo que pedir disculpas. Después lo hizo con Sergio Massa, la persona que conduce el espacio al que pertenezco y se amparó en los fueros, se amparó en los fueros. Digo esto para que tengamos mención de algunas de las cosas que también hemos escuchado de la diputada Carrió con respecto a los fueros. Y hace pocos días atacó a un gobernador, a Monfatti, diciendo exactamente lo mismo y el extremo de las situaciones cuando ataca a una persona que tengo el honor de haber podido decir y mostrar con mucho orgullo una foto con José Manuel, una persona que inspiraba por sobre todas las cosas valores por sobre todas las cosas transparencia, por sobre todas las cosas una hombría de bien y fomentando como extrema mi definición política que nos debería servir a todos el diálogo y el respeto por el que piensa distinto. Tuvimos la oportunidad en la política de recorrer un camino en posiciones adversas pero era indiscutiblemente que era una persona que uno no podía dejar de respetar y valorar y reitero, de sentirse orgulloso de estar al lado y de poder compartir una foto. Entonces, el agravio a la diputada Carrió, como lo digo, que lo hace en función de una estrategia electoral, no me puedo aislar de que ese interés de la campaña en el cual la diputada Carrió forma parte, que es de Cambiemos, ha establecido una estrategia donde el Fondo Monetario Internacional ha garantizado la campaña. La diputada Carrió hace eco y consonancia con decisiones internacionales que han dicho las autoridades del Fondo Monetario Internacional que van a hacer lo imposible para que Macri ganen las elecciones. Ese tipo de situaciones nos pone a nosotros realmente en una definición que tal vez la sociedad no pone en la dimensión de lo que significa ya habernos entregado a que la economía la maneje el Fondo Monetario Internacional, pero que además diputadas de este tipo utilicen los medios más descalificantes. Y esto está en el ámbito de la política, pero me quiero tomar el atrevimiento y pedirle permiso, señor Presidente, de una persona, un militante, sí, pero un joven, que me envió unas cosas y quiero cerrar haciendo solamente lectura a esto. Si me lo permite, señor Presidente, voy a leer rápidamente. El título que le pone es, reitero, no son palabras personales, ojalá hubiesen salido de mi propia expresión, porque me las hago propias. Dice Carrió, de Dios y la otra mejilla, el acto más repugnante contra de la Sota. Ya basta, ya no sos la dueña de la moral por tus inmortales palabras contra el gallego de la Sota. Ya no sos creíble porque pasaste de desfenestrar a los Macri a defenderlos aún ensuciando a los muertos que no pueden defenderse. Nada más cobarde que semejante despropósito. Ya no sos decorosa porque la vida se desea, la muerte no. Ya no creo en el republicanismo impostor porque vivís acobachada en la Cámara de Diputados, usufructuando auto, chofer y asesores. 40 asesores, creo que declaró la diputada. ¿Hasta cuándo debemos soportar tus exabrutos convertidos ya en palabras cargadas de resentimientos? No sirve, señora, ir a misa los domingos o ayonar en Pascuas si repartimos odios de lunes a sábados. No tiene sentido colgar una cruz y bañarse en agua bendita si invocamos el nombre de Dios en vano, si no respetamos la vida, si humillamos a los muertos y festejamos su partida, señor presidente. Basta de disculpas mentirosas, de ofensas. Solo los bárbaros celebran la muerte. No es la primera vez, pero la gota rebalsó el vaso. ¿Cuáles son tus valores para vomitar tanto desprecio solo por un voto más o menos? Es la interpretación que hace un militante. El gallego de la sota, luchador incansable por sus ideales, peleador indiscutible por la democracia, elegido tres veces gobernador por el voto popular, embajador en Brasil, diputado y senador. Honesto y buen tipo, amable indiscutiblemente republicano. Su memoria no se mancha. Carrió, deberías pedir perdón a la familia, a los compañeros, a los cordobeses y a los argentinos. Pero ante todo deberías pedirle perdón a Dios, porque en su nombre hablaste muchas veces y la vida y la muerte es de su incumbencia. Este compañero lo hace cuando ya la doctora Carrión, el día de ayer, dijo en sus palabras, y con esto termino, señor presidente, presidente, si ofendí a alguien, si ofendí, o sea, poniendo en duda ante el clamor popular, si ella estaba en duda, si había ofendido a alguien. Con esto realmente creo que sí me de cualquier comentario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias.